Tenía ella a mi edad, diez años, poco más, y un día me casé por juego. Primera decepción fue cuando me dejó por perseguir una cometa. Llegó un día que no olvidaré jamás, mi padre fue por su camino. Amor o aventura, no sé, pero fue duro, y a una estrella dije no. No quiero enamorarme más, mi corazón sabrá. Un vagabundo, el amor todo lo toma y nada da. ¿Quién eres tú, chiquilla mía? Inútil es que estés, siempre es mi sueño, sí. No quiero enamorarme más, es triste y es así. Un vagabundo, el amor que acaso está ahora aquí. Si te hablo yo de amor, te mueres de emoción, la vida en fondo es canción. Y si el corazón late, muy fuerte junto a ti, no sé explicarme qué cosa es. No quiero enamorarme más, mi corazón sabrá. Un vagabundo, el amor todo lo toma y nada da. ¿Quién eres tú, chiquilla mía? Inútil es que estés, siempre es mi sueño, sí. No quiero enamorarme más, es triste y es así. Un vagabundo, el amor que acaso está ahora aquí. Un vagabundo, el amor que acaso está ahora aquí. Un vagabundo, el amor que acaso está ahora aquí.